Y con el objetivo de lograr un consenso firme y amplio respecto de la modificación y la reforma del Estatuto Universitario, han comenzado los debates en este sentido. El primero de ellos fue en la Facultad de Arquitectura de la UNT, con la participación, por supuesto, de los cuatro estamentos universitarios. Uno de los primeros actos de gobierno de esta gestión universitaria ha sido declarar necesidad de la reforma del Estatuto Universitario, imaginando un proceso amplio de democracia deliberativa, en donde la universidad pensara cuáles son las modificaciones que hay que hacerle a su norma de base, al Estatuto Universitario. Lo que hoy da comienzo es ese proceso en un cronograma de trabajo que ha realizado la comisión que ha creado el Consejo Superior para coordinar este proceso, en orden a presentar un cronograma de trabajo, un ciclo de charlas de donde van a venir representantes de otras universidades nacionales que ya han modificado el Estatuto en los últimos años, y más o menos cómo sería la discusión, un sistema de encuesta para establecer empíricamente qué temas van a ser los que se van a reformar y, en todo caso, cuáles van a ser los contenidos de esos temas. Lo que sí hay que aclarar es que, en definitiva, la decisión de qué es lo que se reforma y cómo se reforma le corresponde a la Asamblea Universitaria, así que eso recién se va a definir en cuanto a los contenidos, en el momento en el que la Asamblea empiece a sesionar. Pretendemos, como máximas autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán, que haya una amplísima participación de la comunidad para lograr consensos firmes para la reforma estatutaria. La reforma estatutaria es de la Universidad Nacional de Tucumán. Debe reflejar lo que la Universidad Nacional de Tucumán, en su conjunto, que somos una comunidad de arriba de 80.000 personas. Ustedes saben que somos 70.000 estudiantes y casi 10.000 empleados, más todos los egresados, que son decenas de miles también. Demos espacio para que todas las voces digan la universidad que quieren. Y aplaudo el camino que ha seguido el señor vicerector, que es un camino de orden, con pasos a seguir. Y este es uno de los pasos, que es una de las reuniones, ¿no es cierto?, que se hace para que participen las facultades del predio Herrera, que es lo que se llama normalmente quinta agronomia. Nosotros trabajamos bajo determinados ejes. Y el objetivo de hoy día es poner un cronograma de charlas, porque vamos a traer especialistas de otras universidades que reformaron el estatuto. Va a haber charlas para poner en conocimiento lo que es el cronograma, lo que es la página web, lo que es la encuesta universitaria, que pueden participar todos, todo un mecanismo para buscar consenso, cuáles serían los ejes que nosotros vamos a ponernos para el 30 de octubre a modificar. La asamblea es la que tiene plenas atribuciones para determinar cuáles son los ejes y cómo se va a implementar esos ejes. Van a venir en principio representantes de cuatro universidades nacionales similares a la de Tucumán, universidades nacionales y de alguna jerarquía, digamos, similar a la de Tucumán, como son Rosario, Mar del Plata, cuyo va a venir el mismo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Darío Mayorana, para contar cómo han sido las experiencias de reforma en sus universidades nacionales y que tengamos, digamos, además de los contenidos que un poco va a definir los asambleístas, la experiencia de la universidad comparada, de la Universidad Nacional Comparada. A mi criterio, la universidad debe fijar algunos lineamientos, ¿no es cierto?, lineamientos en relación a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, a la responsabilidad medioambiental de la universidad, son ejes que pueden y ser incorporados en la asamblea universitaria, ¿no es cierto?, cómo va a quedar reformado el estatuto. Iniciamos un proceso que hay que tenerlo muy claro, que es la institucionalización de la universidad. Y es decir, y dentro de los paradigmas de la pertenencia que debemos tener desde el punto de vista social, la educación superior, es un tema muy complicado y muy abarcativo, entonces todos esos pasos tenemos que cumplirlos para llegar a que la Universidad Nacional tenga una institucionalización plena. En un cronograma de trabajo de esta comisión se han establecido reuniones específicas con ADIUM, también con otros gremios, con GEDIUM, con APUNT, digamos, porque la reforma, vuelvo a decir, es total, es decir, que hace un poco a toda la comunidad universitaria. Y indudablemente los temas que hacen a la carrera docente y a la ciudadanía en los preuniversitarios han sido temas que han tenido una discusión bastante amplia o por lo menos una difusión amplia durante el conflicto docente, es decir, que son de los temas prioritarios para reformar. También otros que quizás no han sido mencionados en esos momentos, como el sistema electoral, digamos, de alguna manera a la salida de lo que ha sido la elección de las autoridades actuales de la universidad, sí ha quedado claro que casi había un consenso generalizado de que era la última vez que se iba a utilizar el sistema de elección indirecta.